Algunos países han recibido la vacuna en niveles más acelerados que otros, desigualdad que ha generado un espacio para la mutación del virus COVID-19, según la OPS. Un claro ejemplo ha sido Sudáfrica, uno de los primeros países donde identificaron la variante Omicron, donde el 24% de las personas ha sido inmunizada. La Organización Mundial de la Salud la declaró preocupante, sin embargo aún se encuentra en estudio. Hasta que se lleven adelante estos ensayos laboratoriales y estas pruebas, no tendremos suficientes pruebas para determinar el grado de transmisibilidad o gravedad de la variante Omicron ni para evaluar la eficacia de las vacunas contra la COVID-19 en contra de esta variante. En América Latina y el Caribe, solo el 50% de las personas están vacunadas. Esto significa que muchos aún se encuentran expuestos al virus. Pero seguramente otros países comenzarán a ver esta nueva variante en circulación pronto. Ese es el motivo por el cual es importante que los países dupliquen sus esfuerzos de vigilancia, compartan secuencias con la Red Regional de Vigilancia Genómica de las Américas y notifiquen todo caso de Omicron a la OMS. La doctora Etienne aseguró que esta información no pretende atemorizar a las personas, sino instar a mantener las medidas de bioseguridad y a vacunarse. Así como se investiga sobre el coronavirus, se encuentran indagando sobre el SIDA, que también ha sido otro de los virus preocupantes en el mundo. En América Latina existen más de 2.4 millones de portadores, pero las personas pueden continuar con su vida con normalidad siempre y cuando estén bajo medicamentos. Para la OMS esto significa grandes avances. También tenemos fármacos eficientes para controlar el VIH e interrumpir el contagio y tenemos también vacunas contra la COVID-19 que han probado ser inocuas y eficientes para las personas que tienen VIH. Ahora debemos asegurar el acceso constante y equitativo a estas herramientas potentes. Mientras se investigan las variantes de COVID-19, el gobierno de Sudáfrica junto a la OPS están impulsando el uso de la mascarilla, el distanciamiento y la vacunación. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.